Estamos preocupados porque a esta altura del proceso, a la fiscal hace lo que se le da la gana en la fiscalía en la cual ella está asignada y finge como fiscal de materia. Entonces, tenemos los requisitos que establece el artículo 226 para que ella pueda emitir el mandamiento de aprehensión. Y no le estamos pidiendo que haga un favor, le estamos exigiendo que haga su trabajo porque así lo manda la ley, así lo manda también las diversas sentencias constitucionales emitidas por el Tribunal Constitucional Provecho Nacional en la cual establece la interpretación de este artículo 226 y le da la opción a que la representante del Ministerio Público pueda emitir el mandamiento de aprehensión y no se le está vulnerando ningún derecho al denunciado. Y no se le está vulnerando. Y si la fiscal no emite su mandamiento de aprehensión, este tío puede darse a la fuga. Hacemos un llamado al fiscal departamental, aprovechando su medio, para que comine a esta fiscal... ¿Cómo se llama la fiscal? Herminia Prado Suárez. Ella es en la papa de la isla. Correcto. ¿Se sabe dónde está? ¿Se sabe si el supuesto violador está todavía acá o ya se puso a un regador? Hasta el momento tenemos la información que él está todavía acá, ¿no? Pero no podemos dar su identidad tanto de la víctima ni de los familiares. Claro, se va a identificar a la menor. Pero sin embargo, que quede claro el mensaje de que hay una representante del Ministerio Público inoperante. Y denunciamos ante la opinión pública de que esta justicia nosotros necesitamos que avance, que los procesos se lleven con eficacia, tal cual lo establecen los principios rectores del derecho penal. Perfecto. Tenemos la fotografía. Gracias por la agilidad, el trabajo. Ahí está la fotografía. Ella es la señora fiscal. ¿Le hacemos acercamiento? ¿Se puede? Vamos, por favor. Ella dice Herminia Prado Suárez. Ella es la fiscal que usted dice inoperante, negligente y, oiga, ante un delito de esa magnitud, violación. Estamos hablando de una violación a una menor. Más aún que es pariente. Es su tío. Su tío. Y en reiteradas oportunidades. Hay agravantes. Exactamente. Y esto viene en muchas oportunidades. Fueron en muchas oportunidades. Y hay un examen psicológico contundente de la niña, y que la señora todavía, cuando usted le pide el mandamiento de aprehensión, le dice, se toma en cuenta, ¿qué le dice? Se tiene presente. Se tiene presente. Cuando en realidad la ley le exige. Se acuerde inmediato de oficio. O sea, ¿de qué defensor de la sociedad y del Estado estamos hablando? Si esta mujer está defendiendo a un supuesto violador. Y lo que no entendemos es el privilegio que se le está dando a ese denunciado. Porque, imagínese, Alberto, que los padres de esta niña, que no vamos a dar a conocer ni el nombre de los padres, llegan a la fiscalía y a la policía a poner la denuncia. Y como el representante del Ministerio Público es defensor de la sociedad, deberían de haberle extendido al momento los requerimientos exigidos del psicólogo. ¿No ha declarado el tipo? Pero, por supuesto. ¿Y qué dice? ¿Lo niega todo? No, el tipo no ha declarado. No ha declarado. Es que no se requiere la situación, Alberto. Claro, es directamente. Es directamente la aprehensión. Es uno de los siguientes elementos. Perfecto, muy bien. Yo quiero agradecerle a ambos, doctor Franklin y doctor Vladimir, por la confianza en el programa. Vamos a tratar de mañana, martes, llegar a la Fiscalía de La Pampa. Y, por supuesto, buscarlo también al señor fiscal del distrito, que es el fiscal, jefe de todos los fiscales, para que pueda, de repente, revisar el cuadernillo, hacer una auditoría, conocer las negligencias y los actuados que ha realizado esta fiscal. Muy amable. Gracias. Gracias, gracias.